¿Qué tal, estilócratas? Fíjense que hay una pregunta habitual que se hace en muchos hombres y es ¿Qué tipo de camiseta es mejor? ¿Cuello en B o cuello redondo? Sin embargo, independientemente de si su camiseta es con cuello B o cuello redondo, el factor más importante sobre todo es el ajuste. Si una camiseta no se ajusta a tu cuerpo, entonces no se verá bien. No importa si es un cuello en B, si es cuello redondo o una camiseta de diseñador, el ajuste sigue siendo el aspecto más importante. Y una vez dicho este problema con el ajuste, pensemos si debes ir con cuello en B o en cuello redondo. ¿Cuál es la mejor opción? Hablemos a favor del cuello en B. La forma natural de la camiseta con cuello en B enmarca tu rostro que es exactamente ese propósito. Recuerda, tu ropa siempre debe llevar la atención a tu rostro. Una camiseta con cuello en B muestra un poco de tu pecho. Y si has estado pasando tiempo en el gimnasio, esta es una excelente manera de resaltar tu bardo trabajo sin caminar en una camiseta sin mangas. Una camiseta con cuello en B se ve mucho mejor cuando se usa debajo de algo, como un cardigan, por ejemplo. ¿Qué tan profundo debe ser el corte del cuello en B? Idealmente, no iría más allá de 3 centímetros debajo de las clavículas. Un pronunciado pero ideal escote masculino. Pero siendo sinceros, lo último que quieres es una camiseta con cuello en B con corte agresivo que literalmente exponga tu esternón. ¿Y qué pasa con el vello en el pecho? Mientras esté bien arreglado y mantengas el vello bien cuidado, no hay ningún problema en usar estas camisetas con cuello en B si tienes el pecho peludo, por supuesto. Y si todavía estás demasiado preocupado, opta por una camiseta con cuello en B que no tenga un corte muy profundo. Ahora hablemos a favor del cuello redondo. Son excelentes prendas para armar un look a base de capas o para usar solo con unos jeans oscuros. Además, funcionan en la mayoría de los tipos de cuerpo. Las camisetas de cuello redondo se ajustan muy bien al cuello y solo asegúrate que no tengan impresiones o logos. Esas camisetas, las que tienen impresiones y logos, son para los niños. Una camiseta de cuello redondo no se usa debajo de una chaqueta o un cardigan ni otro tipo de suéter con corte pronunciado. Las camisetas con cuello redondo tienen la intención de ser visibles en los cuellos de las camisetas o blusas de los marineros. Y ese es el origen del término. Cuello redondo o cuello en B Entre los dos diríamos que todo depende de tu preferencia. Hay usuarios que son inflexibles sobre su amor u odio por uno u otro. Pero si no tienes una preferencia, te sugerimos que obtengas un juego de cada una. De esa manera tienes la opción de cambiarlo. En cuanto a cuáles deberías conseguir, hay tres puntos a considerar. Si tienes un cuello más largo, ve con cuellos redondos. Porque un cuello en B te alargará visualmente tu cuello y lo haría ver mucho más largo. A menos que encuentres cuellos en B con una B más corta. Si tienes un cuello más corto, ve con cuello en B. Hará que tu cuello parezca un poco más largo. Ahora que si tu cuello es normal, el mundo de las camisetas es tuyo y puedes vestir lo que mejor te plazca. Elegir los mejores cuellos se reduce a un tipo de cuerpo, preferencia y ajuste. Fuera de eso, es solamente tu elección lo que vale. Ahora bien, si este video te ha gustado, pues dale like y compártelo con tus amigos. Y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en la próxima amigos. Muchas gracias. 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 Gracias.